¡Cumba! 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 Otro nivel Si yo pudiera darte todo en un instante Si yo pudiera ser eterno para ti Si fuera un mago intentaría congelarte Para que el tiempo así no pase y quedarnos siempre así Quisiera que conmigo tú siempre quisieras Que cada día que nos pase más me quieras Que poco a poco sea más incontrolable El deseo de tenernos, el deseo de besarnos Contigo quiero ser lo que nunca he sido Contigo quiero descubrir el infinito Contigo quiero llegar hasta mi ritmo Y dormir abrazaditos Y sentir que estás conmigo Contigo quiero ser lo que nunca he sido Contigo quiero descubrir el infinito Contigo espero que la vida se me vaya Que el rato de mis manos no te dejen de sentir ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rompe la Mendoza! ¡No, no, no! Hemos tenido diez cuisores Pero nada como para pensar en no seguir Quisiera que conmigo tú siempre quisieras Que cada día que nos pase más me quieras Que poco a poco sea más incontrolable El deseo de tenernos El deseo de tenernos El deseo de besarnos Contigo quiero ser lo que nunca he sido Contigo quiero descubrir el infinito Contigo quiero llegar hasta mi ritmo Y dormir abrazaditos Y sentir que estás conmigo Contigo quiero ser lo que nunca he sido Contigo quiero descubrir el infinito Contigo espero que la vida se me vaya Que el rato de mis manos no te dejen de sentir ¡No, no, no! No lo dejen de sentir mis manos No lo dejen de sentir mi cuerpo Tú sabes que eres lo que más quiero No me dejen de querer mi cielo Y sabes lo que siento Que yo contigo quiero Un besito en la boquita tuya Un besito en la boquita mía Y yo, yo quiero contigo Y tú, tú quieres conmigo Ven, ven pa' darte cariño Hacerte cosquillas y besarte escondidas Un baque Pa' que te demore bailando No me digas Que con esta canción No te robe el corazón Tú sabes que sí Sabes que la cuantidad Tú quieres conmigo Toma Esa mujer Pot äntir Cóndiga Tampai Gracias por ver el video